A las 8 y 35 minutos, viviendo este martes 5 de julio, con 6 grados, 8 décimas de temperatura. Bajo una décima nada más, máxima para hoy 12, 13 grados con cielo cubierto y probabilidad de precipitación. Esto es alta directo hasta las 9 de la mañana, estos son los títulos del día. Macri, de nuevo en el norte, el presidente llegará a Jujuy el viernes para participar de la vigilia. Por los 200 años de la independencia, se realiza en Humahuaca. El ministro de salud de la provincia, Oscar Villanugués, adelantó que se espera un pico de gripe A para los meses venideros. Se dará a lo largo de julio a fines de agosto y la primera quincena de septiembre. Decenas de usuarios presentaron impugnaciones a su boleta de gas en las oficinas de GasNor. En algunos casos, las facturas superan el tope del incremento del 400%. GasNor tiene 15 días hábiles para expedirse al respecto. Las cámaras de diputados y de senadores conformarán una comisión que tendrá como objetivo analizar el impacto de los aumentos en las tarifas de gas, luz y agua. Además, emprender las acciones que considere necesarias en caso de detectar irregularidades en dichos incrementos. Hoy podría conocerse la sentencia. El fiscal penal Pablo Paz pidió la condena a prisión perpetua para Aldo Darío Vargas por el femicidio de la joven Noelia Rodríguez. Y además, pidió la pena de 20 años para Celia Karina Cardoso, quien es esposa de Vargas, por considerarla coautora del crimen. La música salteña de luto murió ayer Amalia Carral, quien fue la directora del Coro de Niños de la Escuela de Música de 1989. Sus alumnos ofrecieron un concierto en su honor en la iglesia Nuestra Señora de Fátima.